La Concejala de Cultura Trinidad Moyano ha presentado la programación cultural del mes de febrero en la que se podrá disfrutar de títeres, teatro y exposiciones. La programación se abrirá el sábado 2 con la inauguración de la exposición del concurso fotográfico de denuncia ecológica José Manuel Pérez Pena, organizada por la Asociación Ecologistas en Acción Cuenca del Záncara, que podrá visitarse en el Museo Biblioteca. En este mismo acto, Jesús Garrido, de Ecologistas en Acción Albacete, presentará el informe elaborado por Ecologistas en Acción, denominado Caminar sobre el Abismo de los Límites, políticas ante la crisis ecológica, social y económica. El claustro del Ayuntamiento acogerá del 8 al 24 de febrero la exposición de fotografía La Huella Impermanente, obra del artista almanseño Norberto Legidos. Su obra pictórica suele estar relacionada con el paisaje, la naturaleza y la pintura al aire libre, empleando el óleo y la acuarela como técnicas principales. Estará expuesta aquí en el claustro del Ayuntamiento desde el día 8 al 24 de febrero. Y, bueno, pues esta exposición también, La Huella Permanente, es de un paisano, bueno, de un paisano no, de la provincia de Albacete, él es de Almanza. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que tiene también fotografías de gran calidad. Invito a todos los vecinos a que estos días, a partir del día 8, se pasen por el claustro para ver esta exposición. El humor será el protagonista la noche del viernes 8, con las noches del Gachas Comedy, presentada por Jesús Arenas. El festival de humor Gachas Comedy, con sede en Albacete, ofrece actuaciones por otras localidades de Castilla-La Mancha, llegando este día a Villarrobledo. El precio de la entrada es de 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla. En esta ocasión presenta al gran monologuista, actor y presentador de televisión, Xavier del Tey, en un espectáculo de humor en el que echa la vista atrás y hace un análisis de las canciones, bailes y programas de televisión que nos han acompañado toda la vida. Va a estar presentada por Jesús Arenas. Bueno, todo el mundo conocemos a nuestro paisano, lo hemos visto en el escenario, en el gran teatro, a lo largo de estos años en innumerables ocasiones y viene a presentarnos, yo creo, que este espectáculo, que es también un monologuista y yo creo que, sin duda, nos va a hacer pasar una tarde muy agradable. Además, este festival de humor de Gachas Comedy, ya se ha representado en Albacete, en el Teatro Circo, es decir, en diferentes localidades de Castilla-La Mancha y, por supuesto, que lo teníamos que tener aquí en Villarrobledo. Trinidad Moyano ha destacado dentro de esta programación la celebración del primer festival de títeres dirigido tanto a niños como a adultos. Se trata de una iniciativa que espera que pueda consolidarse en el tiempo dentro de la programación cultural de Villarrobledo, tal y como dice que han hecho otras actividades puestas en marcha en esta legislatura. Este año hemos puesto en marcha el primer festival de títeres de Villarrobledo. Durante este mes de febrero serán tres sábados seguidos con un espectáculo de títeres dirigidos a niños y no solamente a niños, yo creo que también a mayores, a abuelos, a padres. Este festival de títeres va a contar con tres espectáculos. El precio de la entrada única será de 5 euros con un aforo limitado en el mercado de abastos de 100 personas por representación que comenzarán a las 6 y media de la tarde. Dentro de este festival, el sábado 9, la compañía Teatro Maravillas representará el Patito Feo, versión libre del cuento de Christian Andersen. El sábado 16 será el turno para la compañía Chip Chap con la obra El Lobo y las Siete Cabritillas y el sábado 23 se representará la obra Despertando Sueños a cargo de Arte Fusión Títeres. Por otro lado, la Asociación Acal y Canto pondrá en escena el viernes 15 a las 9 de la noche la obra Malas, de Miguel Galindo Avellán. Se trata de una obra de teatro actual en la que seis personajes femeninos de la literatura universal son juzgados por diferentes actos cometidos. Los personajes son Medea, Celestina, Lady Macbeth, Laurencia, Nora y Bernarda, interpretadas todas por actrices de Villarroledo. Malas, bueno, Malas es una obra de Miguel Galindo Avellán, esta obra está representada por mujeres y además que son mujeres todas de Villarroledo. Son diferentes personajes de la literatura como pueden ser Medea, Celestina, Lady Malves, Laurencia, Nora y Bernarda. Y todas más o menos conocemos la historia de estas mujeres. Estas mujeres son sometidas a un juicio por considerarlas que son malas, que han actuado en algún momento de su historia mal y todas ellas se declaran inocentes y todas ellas de estos cargos que les ha imputado la sociedad y quieren demostrar a través de argumentos que todas han luchado por hacer valer su honor en un mundo pensado por y para los hombres. Esta programación se completará con las proyecciones de cine durante el fin de semana en la Casa de la Cultura donde se podrán ver películas como ¿Cómo entrenar a tu dragón 3 bajo el mismo techo? Bienvenidos a Marwen, Alita, Ángel de Combate, White, Boy, Rick y Capitana Marvel.